Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Marie Glory y en el día de hoy voy a estar preparando una ensalada de King Craft. Los ingredientes que vamos a utilizar, tengo aquí pimienta, tengo un cuarto de cucharadita de polvo de cebolla, un cuarto de cucharadita de ajo con sal, una cucharada de vinagre blanco, que este es el que estoy utilizando, tengo dos cucharaditas de jugo de limón, de limón verde, dos dientes de ajo machacado, tengo pimiento rojo, pimiento verde, mitad de una cebolla lila, cilantro a gusto, tengo un tomate roma, tres aceitunas las cuales piqué y este es el King Craft que estoy utilizando, este paquete es de 8 onzas. Este King Craft viene así en palitos, lo que voy a hacer es que lo voy a cortar, lo pueden cortar con una tijerita o con un cuchillo, lo que tengan disponible, lo voy a cortar de esta manera y ya esto está listo, esto no hay que cocinarlo ni nada, eso se come así frío. Voy a cortarlos todos, una vez los hayas cortado todos, lo próximo que vamos a estar haciendo es, le voy a estar poniendo el jugo de limón, el vinagre, la sal con ajo, la cebolla, pimienta a gusto, voy a ir mezclando esto, le voy a añadir los dos dientes de ajo, el cilantro, el cilantro, pimientos rojos, corte bien pequeñito, pimiento verde, la cebolla, el tomate, y los aceitunas, y esto vamos a mezclarlo también muy bien. Por último, lo que voy a estar haciendo es que le voy a añadir aceite de oliva, ya esto es a gusto, este extra virgen, lo mezclamos, ya está listo, usted lo va a probar de sal y de pimienta, para mí con las medidas que le di, y las 8 onzas que es el paquete del King Crab, está perfecto de todo, lo que voy a hacer ahora es, que lo voy a pasar aquí, les recomiendo, que esto lo dejen de un día para otro en la nevera, porque así lo que va a hacer es, que va a agarrar muchísimo más sabor, va a saber más rico, y esto lo pueden acompañar con unos tostones, con lo que usted quiera, lo voy a pasar aquí, lo voy a pasar ahora en un envase, para dejarlo en la nevera, como dije anteriormente, hasta el día de mañana, miren que lindo se ven todos esos colores, por eso le puse la cebolla lila, para que resalten los colores, pero usted le quita, usted le pone, pues a su gusto, yo le doy la idea de cómo yo lo preparo, lo que hago es que lo cierro, hasta el día siguiente, de esta manera lo decoré, espero que les haya gustado esta receta, ya vieron que es una receta bien sencilla, recuerden que aquí abajito, en la cajita de descripción, siempre van a estar todos los ingredientes, para que se les haga más fácil, también recuerden, que martes y jueves, voy siempre a subir videos, si no te has suscrito, suscríbete, dale share y like, hasta el próximo video, gracias. Chau. 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 Chau.